No sé si pueda vivir sin tus caricias mi amor No sé si pueda vivir sin tus besos Ya te he pedido perdón, una y un beso mi amor No me quieres perdonar, que mala es No es para tanto el dolor que estoy sufriendo No es para tanto porque me haces padecer No me castigues así, no dejo la pena de mí No me quieres perdonar, que mala es Me está matando el dolor y el sufrimiento moral ¿Por qué me guardas rencor si no soy un criminal? No me castigues así, no dejo la pena de mí No me castigues así, no es para tanto Si en algo te he fallado, perdóname, perdóname mi pelotita Me está matando el dolor y el sufrimiento moral No me castigues así, no dejo la pena de mí No me castigues así, no dejo la pena de mí No me castigues así, no dejo la pena de mí No es para tanto, no es para tanto No es para tanto, no es para tanto No es para tanto, no es para tanto Acámbate una vez con mi tormento No dejes que aumente mi sufrimiento Si me amas, di que sí muy claramente Si no me hagas, dame ya el último adiós Si me amas, di que sí muy claramente Si no me amas, dame ya el último adiós Ya no quiero que me sigas mintiendo Y engañando, que un día me amarás Llévate todo lo que te di en la vida Pero no te sientes el amor que me robaste Llévate todo lo que te di en la vida Pero no te sientes el amor que me robaste Ya no quiero que me sigas mintiendo Llévate todo lo que te di en la vida Llévate todo lo que te di en la vida Pero no te sientes el amor que me robaste Cuando te conocí Ya todo fue muy tarde Maldito al tiempo Por él me perdí Y ahora que tú has llegado a mí Solo me queda sufrir por ti Libando en la taberna Muriéndome en silencio Muriéndome en silencio Pensando solo en ti Libando en la taberna Muriéndome en silencio Muriéndome en silencio Pensando solo en ti El tiempo es el culpable De toda esta condena Que ha trocado mi vida Llenándola de espinas Que es un plicio señor Yo estoy unido a otra mujer Pero a ella, pero a ella Bendicela señor Que es un plicio señor Yo estoy unido a otra mujer Pero a ella, pero a ella Bendicela señor Bendicela señor Yo estoy unido a otra mujer Pero a ella, pero a ella Bendicela señor Que es un plicio señor Yo estoy unido a otra mujer Pero a ella, pero a ella Bendicela señor Bendicela señor Música Cariño mío, di qué pasa contigo Que hace tiempo no tengo la alegría de verte Cariño mío, dónde escondes tu nido Quiero ser el bandido que robe tu sentido Cariño, fui tu gran amante Tu mejor amigo, compañero fiel Cariño, tus horas, tus días Tus meses, tus años Los llenaba yo Cariño, es contigo que quiero Ver de nuevo el mañana Y las noches de luna Cariño, dónde escondes tu nido Quiero ser el bandido que robe tus sentidos Quiero ser el bandido que robe tus sentidos Cariño, fui tu gran amante Tu mejor amigo, compañero fiel Cariño, tus horas, tus días Tus meses, tus años Los llenados, los llenaba yo Cariño, es contigo que quiero Ver de nuevo el mañana Y las noches de luna Y las noches de luna Cariño, dónde escondes tu nido Quiero ser el bandido que robe tus sentidos Cariño, dónde escondes tu nido Quiero ser el bandido que robe tus sentidos Cariño, dónde escondes tu nido Quiero ser el bandido que robe tus sentidos A Dios me voy El destino ya me obliga A separarme de ti, prenda querida A Dios me voy sin faltarte bella amiga Palabras de amor en mi partida Palabras de amor en mi partida Y si al partir la causa no te exprese Lloraré en silencio, mi desgraciado ser Lloraré en silencio, mi desgraciado ser Esas lágrimas de amor y de embelezo Serán mi consuelo donde no te pueda ver Será mi consuelo donde no te pueda ver Ya me voy sin faltarte bella amiga Ya se agita en silencio, mi desgraciado ser Ya se agita en mi garganta la voz Ya se acaban las horas de alegría Por última vez Adiós amor, adiós Por última vez Adiós amor, adiós Por última vez, adiós, amor, adiós Corazón, tú bien sabes Desde cuando estoy llorando Los dos nos amamos locamente Aunque estemos en los brazos Que no nos corresponde El cielo de tu vida y la mía Se ha vuelto un infierno Cada día Que cruel es la vida Me duele que el destino Nos castigará tanto Llevas mi alma en ti Llevo tu alma en mí Sin embargo, los dos No podemos juntarnos Y vivimos este mundo que es calvario Cargando nuestra cruz Calladamente Y vivimos este mundo que es calvario Cargando nuestra cruz Calladamente Que cruel es la vida Sin embargo, los dos No podemos juntarnos Y vivimos este mundo que es calvario Y vivimos este mundo que es calvario Cargando nuestra cruz Calladamente Que cruel es la vida Que cruel es la vida Si no tengo tu amor No quiero ya la vida Si no estás justo a mí Ya para qué vivir Me parece imposible Que tú ya no me quieres Aunque me desprecies Aunque me desprecies Aunque me desprecies Más yo te querré Aquellos recuerdos Que en mí tú dejaste Viven dentro de mí Más para recordarte Y desde que te fuiste He sido un hijo feliz Pagaré lo errante Con esta tristeza Que dejaste en mí Dime que me quieres Que aunque pase el tiempo Esperaré por ti Pagaré lo errante Con esta tristeza Que dejaste en mí Dime que me quieres Que aunque pase el tiempo Esperaré por ti Aquellos recuerdos Que en mí tú dejaste Viven dentro de mí Viven dentro de mí Más para recordarte Y desde que te fuiste Es un infeliz Pagaré lo errante Con esta tristeza Que dejaste en mí Dime que me quieres Que aunque pase el tiempo Esperaré por ti Pagaré lo errante Con esta tristeza Que dejaste en mí Dime que me quieres Que aunque pase el tiempo Esperaré por ti Has marchitado La flor de misión Has destrozado Mi pobre corazón Con ese adiós Que tus labios me digan Para no verte ni más Y olvidarme de ti Para no verte ni más Y olvidarme de ti Voy por la senda Prosigo en solitario Buscando tu imagen Tu imagen bendecida Supro y lloro Mas tú no me comprendes Cruel destino Ay no me manches, ay no me quites la luz de mis pupilas, cruel destino Ay no me manches, ay no me quites la luz de mis pupilas Ay no me manches, ay no me quites la luz de mi imagen bendecida, sufro y lloro, mas tu no me comprendes Cruel destino, ay no me manches, ay no me quites la luz de mis pupilas Cruel destino, ay no me manches, ay no me quites la luz de mis pupilas Te fuiste un día dejando mi vida Ya ves que las penas marchitan la vida Vuelve mi vida y alumbra de nuevo Ya ves que las noches oscuras yo paso Ya ves que las noches oscuras yo paso Te fuiste lejos, que voy a hacer Es ley del destino, caprichos de mujer Es ley del destino, caprichos de mujer Huele de mi vida y alumbra de nuevo Ya ves que las noches oscuras yo paso Ya ves que las noches oscuras yo paso Si duermo te sueño, despierto y te llamo Porque es que no vienes, porque es que no vienes Si yo soy tu dueño Vuelve mi vida y alumbra de nuevo Ya ves que las noches oscuras yo paso Ya ves que las noches oscuras yo paso Vuelve mi vida y alumbra de nuevo Ya ves que las noches oscuras yo paso Quiero que seas feliz mientras yo vivo Y que no tengas ni un dolor siquiera Yo te daré mi amor para que vivas Como una flor en plena primavera En plena primavera Yo cuidaré de ti, cual jardinero Porque sería agua fresca que te riegue No he de ser yo quien te hará una pena Ni he de ser yo quien el amor te niegue Quiero que seas feliz mientras yo vivo Y que no tengas ni un dolor siquiera Yo te daré mi amor para que vivas Como una flor en plena primavera En plena primavera Que no me quieras, que no me comprendas Eso la culpa son los de mi suerte Yo que te quiero tanto y te comprendo Te guardaré en mi pecho hasta la muerte Yo que te quiero tanto y te comprendo Te guardaré en mi pecho hasta la muerte 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 Ni el sol, ni las estrellas, ni la luna, ningún astro no han podido iluminar mi camino Yo era peor que un ciego, para mí nunca amanecía Todo era tinieblas, solo oscuridad Pero se da la casualidad, y de pronto tus ojitos, hoy me vienen a alumbrar Pero se da la casualidad, y de pronto tus ojitos, hoy me han hecho transformar Ay, 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 estos ojos chinitos, ya me han robado el corazón Estos versos son dictados de mi amante corazón Porque tú con tu mirada, ven lo que es, es de pasión Ojos chinitos de mirada tan bonita, yo quisiera que ellos sean solamente para mí Ojos chinitos de mirada tan bonita, yo quisiera que ellos sean solamente para mí Estos versos son dictados de mi amante corazón Ojos chinitos de mi amante corazón Porque tú con tu mirada, ven lo que es, es de pasión Ojos chinitos de mirada tan bonita, yo quisiera que ellos sean solamente para mí Ojos chinitos de mi amante corazón Ojos chinitos de mirada tan bonita, yo quisiera que ellos sean solamente para mí Ojos chinitos de mirada tan bonita, yo quisiera que ellos sean solamente para mí El medio amante corazón Corazón que se embriagará un día, de pasión y de amor hoy sufre y lloran, sin que alumbre una luz en su camino, en la noche fatal de su agonía, sin que alumbre una luz en su camino, en la noche fatal de su agonía. El haba cruel de la melancolía, se clava en mí cual puñalartero, no tengo una ilusión, una alegría, ni un recuerdo fugaz en mi agonía, no tengo una ilusión, una alegría, ni un recuerdo fugaz en mi agonía. Tu corazón, que me quieres tanto, porque hoy me miras con tanta indiferencia, No te conmueve mi dolor, mi llanto, no tienes compasión de mi quebranto. No te conmueve mi dolor, mi llanto, ni tienes compasión de mi quebranto. No te conmueve mi dolor, mi llanto, ni tienes compasión de mi quebranto. No te conmueve mi dolor, mi llanto, ni tienes compasión de mi quebranto. No te conmueve mi dolor, mi llanto, no tienes compasión de mi quebranto. No te conmueve mi dolor, mi llanto, no tienes compasión de mi quebranto. No te conmueve mi dolor, no tienes compasión de mi quebranto. pronto voy a retornar, cuida nuestra casita, es nuestro nido de amor, sufrirás con valor nuestra ausencia, tu sabes que es por nuestro bien, hay este el avión que me lleva, en busca de un mejor porvenir, hay este el avión que me lleva, en busca de un mejor porvenir. No te digo adiós, sino hasta pronto, te quiero mucho mi amor, cuídate, cuídate, chao. No llores, porque yo me marcho, recuerda que voy a volver, si viajo a otras tierras lejanas, es porque quiero triunfar, si viajo a otras tierras lejanas, es porque quiero triunfar. Ya te enviaré una carta, contándote cómo me va, tranquila no llores mi vida, muy pronto voy a retornar, tranquila no llores mi vida, muy pronto voy a retornar. Cuida nuestra casita, que es nuestro nido de amor, sufrirás con valor nuestra ausencia, tu sabes que es por nuestro bien, hay este el avión que me lleva, en busca de un mejor porvenir. Hay este el avión que me lleva, en busca de un mejor porvenir. Te fuiste dejando mi alma destrozada, dejándome con tu partida una honda herida, claro que te recuerdo con el alma, porque tu amor, bendito amor aún vive en mí. Porque tu amor, bendito amor aún vive en mí. Si piensas volver, vuelve por Dios te pido, vuelve hacia mí. Vuelve por Dios te pido, vuelve hacia mí. Vuelve por Dios te pido, vuelve hacia mí. Vuelve por Dios te pido, Vuelve por Dios te pido, vuelve hacia mí. Vuelve por Dios te pido, vuelve hacia mí. Desde que te marchaste estoy sufriendo Solo vivo pensando en tus recuerdos Salgo a las calles pensando así encontrarte Voy por los sitios donde solía besarte Pena, maldita pena La pena va a terminar mi vida Pena, maldita pena La pena va a terminar mi vida La culpa siempre los dos pudimos Nos alejamos por una vil mentira Yo me emborracho para calmar mi pena Tú te marchaste bechando esta condena Pena, maldita pena La pena va a terminar mi vida Pena, maldita pena La pena va a terminar mi vida Pena, maldita pena La pena va a terminar mi vida Pena, maldita pena La pena va a terminar mi vida Pena, maldita pena La pena va a terminar mi vida Hoy vuelvo a reír Y a pedirte que olvides mi pasado Y junto al tuyo Hacer de cuenta Que hoy nací Y a pedirte Que olvides mi pasado Y junto al tuyo Hacer de cuenta Que hoy nací No agachemos la fuente Al mundo desviadado Más bien Más bien dame tu amor Que yo te doy en mí Y juntitos Gritaremos Que triunfa amor Sin temores Sin dudas Ni rencores Más bien te pido Que olvides mi pasado Y junto al tuyo Hacer de cuenta Que hoy nací Más bien te pido Que olvides mi pasado Y junto al tuyo Hacer de cuenta Que hoy nací Y juntitos Gritaremos Que triunfa amor Sin temores Sin temores Sin dudas Sin dudas Ni rencores Más bien te pido Que olvides Mi pasado Y junto al tuyo Hacer de cuenta Que hoy nací Más bien te pido Más bien te pido Que olvides Mi pasado Y junto al tuyo Hacer de cuenta Que hoy nací Más bien te pido Hoy me arrepiento El haberme enamorado De haberte dado Todo el corazón Hoy me doy cuenta Que eres criticona Que en tu alma Llevas tan solo vanidad De que te vale Que seas muy bonita Si tu costumbre Siempre criticar De que te vale Que seas muy bonita Si tu costumbre Siempre traicionar Sé que vives Tregolándole a la gente Que ando sin dinero Y que no tengo hogar Y que paso Con la misma ropa Borracho, perdido Y sin un porvenir Pero la gente Ya se ha dado cuenta Que eres puro cuento Y no te creen nada Eres criticona Eres lengua suelta Todos en tu vida Te han de mirar mal Eres criticona Eres lengua suelta Sigue tu camino Y que te vaya bien Eres criticona Eres criticona Eres lengua suelta Pero la gente Ya se ha dado cuenta De que pata cogeas Y no te creen nada Eres puro paro Pica y nalocampos Sé que vives Tregolándole a la gente Que ando sin dinero Y que no tengo hogar Y que paso Con la misma ropa Borracho, chirito Y sin un porvenir Pero la gente Ya se ha dado cuenta Que eres puro cuento Y no te creen nada Eres criticona Eres lengua suelta Todos en tu vida Te han de mirar mal Eres criticona Eres lengua suelta Sigue tu camino Y que te vaya bien Puedo soportar Estar lejos de ti Puedo soportar Pueden los recuerdos Que a tu lado Puedes vivir Te juro que no miento Mi amor Hoy tú eres mi delirio Y en mi tristeza inmensa He comprendido Que te amo Tanto Y en mi tristeza inmensa He comprendido Que te amo Tanto Pensé que sin tu amor Iba a vivir Y que en la vida Nunca me harían falta Que equivocado Estudia, amada mía Hoy me haces falta Mi amor Hoy me haces falta Me equivocas Estudia, amada mía Hoy me haces falta Mi amor Hoy me haces falta Pensé que sin tu amor Que equivocado Estudia, amada mía Hoy me haces falta Mi amor Más que nunca Me equivocas Estudia, amada mía Hoy me haces falta Hoy me haces falta Mi amor Hoy me haces falta Mi amor Hoy me haces falta ¿Por qué? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que llorar? He preguntado al sol Al viento, al mar Y nadie puede contestar ¿Por qué? ¿Por qué voy sin un amor? Contéstenme por favor Que ya no puedo más Vivir así De pena voy a morir Amigo, sírvame otra copa Hoy quiero Hoy quiero ahogarme en licor De todo lo que hay en la vida Solo me toca Pena y dolor No puedo Conformarme así Yo quiero Gritar mi dolor ¿Por qué? ¿Por qué voy sin un amor? Contéstenme por favor Que ya no puedo más Vivir así De pena voy a morir Amigo, sírvame otra copa Hoy quiero ahogarme en licor De todo lo que hay en la vida Solo me toca Pena y dolor No puedo Conformarme así Yo quiero Gritar mi dolor ¿Por qué voy sin un amor? Contéstenme por favor Que ya no puedo más Vivir así De pena voy a morir Que ya no puedo más Vivir así De pena voy a morir Hoy tomé la decisión De no volver De no volver a mirar Tus ojos Demasiado me has mentido Con tus lágrimas fingidas A mi pobre corazón ¿Para qué seguir así? Y claro está que ya no me quieres Con tu corazón Con tu corazón de hembra Siempre cerca otro cariño ¿Para qué seguir así? Es mentira Si dices que me quieres Es mentira Si vuelves a llorar Ya no intentes Volver a mí de nuevo Suplicándote perdone Vete lejos Porque yo Hoy tomé la decisión De no volver a mirar Tus ojos Demasiado le has mentido Con tus lágrimas Con tus lágrimas fingidas A mi pobre corazón Hoy tomé la decisión De no volver a mirar Tus ojos Demasiado le has mentido Con tus lágrimas fingidas A mi pobre corazón ¿Para qué seguir así? Y claro está que ya no me quieres Con tu corazón de hembra Siempre cerca otro cariño ¿Para qué seguir así? Es mentira Si dices que me quieres Es mentira Si vuelves a llorar Ya no intentes Volver a mí de nuevo Suplicándote perdone Vete lejos Porque yo Hoy tomé la decisión De no volver a mirar Tus ojos Demasiado le has mentido Demasiado le has mentido Con tus lágrimas fingidas A mi pobre corazón A mi pobre corazón Quisiera llorar Pero no puedo Pero no puedo Ni una lágrima Frota en mí He llorado tanto Sin consuelo Lloro por tu amor Lloro por ti He llorado por ti Sin consuelo Lloro por tu amor Lloro por ti Si el llanto me abandona Mejor venga la muerte Mis lágrimas no asoman Que triste es mi suerte Que triste es mi suerte Que triste es mi suerte A Dios voy a pedirle Que acabe con mi vida Porque he llorado tanto por ti, mujer querida Adiós, voy a pedirle que acabe con mi vida Porque he llorado tanto por ti, mujer querida Adiós, voy a pedirle que acabe con mi vida Porque he llorado tanto por ti, mujer querida Yo quiero que comprendas que en el fondo de mi alma Conservo aquel recuerdo de nuestro viejo amor No es justo que te alejes, no destroces la calma Ven con tus dulces besos a calmar mi dolor No es justo que te alejes, no destroces la calma Ven con tus dulces besos a calmar mi dolor Yo quiero oír palabras de tus preciosos labios Que todavía me amas y aún eres para mí Y a todos los agravios nos destruyo el olvido Y hoy solamente vivo para adorarte a ti Dime que me quieres Que no me desprecias para ti Y entonces con mucha razón Adorarte siempre con toda locura Y entregarte entero mi fiel corazón Adorarte siempre con toda locura Y entregarte entero mi fiel corazón Adorarte siempre con toda locura En vida que me quisieras En vida que me quisieras De muertos ya pan de aquel De muertos ya pan de aquel Ay, todo se ha de quedar Música Si he sido doce o molestoso Con quien es más querido Pero sé que algún día Se acabará tanta molestia Si acaso me llega el destino De partir ya pan de aquel De partir ya de este mundo Tan mal tiempo le estaré 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 Ay, todo se ha de quedar Música 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 Y cuando vayas Cholita Al cementerio Te pido Y me halles en una tumba No vayas Porque al llorar En vida hubiera querido Que llores Por mi cariño De muertos ya pan de aquel De muertos ya pan de aquel Ay, todo se ha de quedar Música Música De muertos ya pan de aquel De muertos ya pan de aquel Ay, todo se ha de quedar Música Música Tú eres para mí La luz que alumbra mi vida Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me comprendas Que solo confío en ti Mi diosa que tanto adoro Llegaste a mi corazón Música Como una estrella Como una estrella del cielo Que viene a darme su luz En este mi amor En este mi cruel destino Por eso quiero vivir Tan solo para adorarte Pidiéndole al creador Que no vayas a olvidarme Por eso quiero vivir Tan solo para adorarte Pidiéndole al creador Que no vayas a olvidarme Música Por eso quiero vivir Tan solo para adorarte Pidiéndole al creador Que no vayas a olvidarme Que no vayas a olvidarme Tan solo para adorarte Pidiéndole al creador Que no vayas a olvidarme Música Enamorado estoy de ti mujer No sé qué me pasa Estoy loco por ti Enamorado estoy de ti mujer No sé qué me pasa Estoy loco por ti Mi Claricita Mi preferida Yo a ti te quiero Yo te quiero de verdad Mi Claricita Mi princesita Yo a ti te quiero Yo te quiero de verdad Música La belleza Es impar de tu silueta La nobleza De tu alma Un manantial Manantial De mágicos poderes Que hacen que te ame Como nunca supe amar Mi Claricita Mi preferida Yo a ti te quiero Yo te quiero de verdad Mi Claricita Mi princesita Yo a ti te quiero Yo te quiero de verdad Fija 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 Para que te llame El picador Y toda por la luz Y toda por la luz Y toda por la luz Música La belleza Es impar de tu silueta La nobleza De tu alma Un manantial Manantial De mágicos poderes De mágicos poderes Que hacen que te ame Como nunca supe amar Mi Claricita Mi preferida Yo a ti te quiero Yo te quiero de verdad Mi Claricita Mi princesita Yo a ti te quiero Yo te quiero de verdad Mi Claricita Mi princesita Yo a ti te quiero Yo te quiero de verdad Mi Claricita Mi princesita Yo a ti te quiero Yo te quiero de verdad Música 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 Mi corazón Que se embriagará un día De pasión Y de amor Hoy sufre y lloran Sin que alumbre Sin que alumbre Una luz En su camino En la noche Fatal De su agonía Sin que alumbre Una luz En su camino En la noche Fatal De su agonía De su agonía De su agonía Música Música El abra cruel De la melancolía Se clama en mi Se clama en mi Al puñalar Pero No tengo Una ilusión Una alegría Ni un recuerdo Fugaz Fugaz En mi agonía No tengo Una ilusión Una alegría Ni un recuerdo Fugaz En mi agonía Tu corazón Que me quiere tanto Porque Porque hoy me miras Con tanta indiferencia No te conmueve Mi dolor Mi llanto No tienes Compasión De mi quebranto No te conmueve No te conmueve Mi dolor Mi llanto Ni tienes Compasión De mi quebranto Música No te conmueve Mi dolor Mi llanto Ni tienes Compasión De mi quebranto No te conmueve Mi dolor Mi llanto Ni tienes Compasión De mi quebranto De mi quebranto Música No te conmueve No te conmueve Música No te conmueve 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 Música No te conmueve 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 Gracias por ver el video. 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 Allí está el avión que me lleva en busca de un mejor porvenir. Allí está el avión que me lleva en busca de un mejor porvenir. No te digo adiós, sino hasta pronto. Te quiero mucho mi amor. Cuídate, cuídate. Chao. 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 No llores porque yo me marcho. Yo recuerda que voy a volver. Si viajo a otras tierras lejanas es porque quiero triunfar. Ya te enviaré una carta contándote cómo me va. Tranquila. Tranquila, no llores mi vida. Muy pronto voy a retornar. Tranquila, no llores mi vida. Muy pronto voy a retornar. Cuida nuestra casita. Cuida nuestra casita, que es nuestro nido de amor. Sufrirás con valor nuestra ausencia. Tú sabes que es por nuestro bien. Allí está el avión que me lleva en busca de un mejor porvenir. Allí está el avión que me lleva en busca de un mejor porvenir. Allí está el avión que me lleva en busca de un mejor porvenir. Prepara见 hacia Solicidado. En un segundo lleudo, Technology Financial Que me llevo en busca de un mejor porvenir. Me llevo en busca de un mejorät right. Vive en mí Si piensas Volver Vuelve por Dios Te pido No dejes Que muera De pena A esta alma Que aún te adora Con delirio Vuelve por Dios Te pido Vuelve hacia mí 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 Vuelve por Dios 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.